¡Muy buenas caballeros y amazonas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones, a otro vídeo de primeras impresiones, como es este Kirby y la Tierra Olvidada, un videojuego que me está fascinando. Y quisiera decir aquí una serie de cuestiones primero acerca de lo que tanto está siendo para mí este juego, como es la saga Kirby en general. Así que como diría Jack el Destripador, vayamos por partes. Lo primero, decir, yo no me considero fan de la saga Kirby. A ver, me gustan, hay juegos de Kirby que me gustan, a la prueba está con este, de lo que me está resultando. Pero no me considero ese fan acérrimo de lo que serían los juegos de Kirby y demás. De hecho sí que han habido juegos que me han gustado y mucho, como por ejemplo Kirby Mouse Attack de Nintendo DS, que creo yo que ese fue mi primer Kirby realmente que yo me pasé, que yo me jugué y que me pasé. Y luego tenemos Kirby Adventure, el de Wii, que a mí es otro juego que me encantó, me encandiló ese juego, me gustó muchísimo. Y sin embargo hay otros juegos que no me han gustado para nada, pero para nada, cuando yo digo para nada es cero, me causa incluso rechazo, como es Epic Yard. Lo siento mucho, Epic Yard me causa un rechazo muy grande, puesto que entiendo que los juegos de Kirby son, pues por lo general sencillos de superar. Otra cosa es hacerse al 100%, eso ya lo sé yo. Pero una cosa es hacerlo sencillo y otra cosa es hacerlo soporífero, como fue el caso de Epic Yard. A mí me resultó tan soporífero que tuve que dejarlo ya a mitad del juego, tercer mundo o algo, y dije no, no puedo más. Me dormía jugando al juego, es que era ya excesivamente sencillo. O me ha pasado con el propio Star Allies, videojuego que probé la demo, y comprobé la demo que era capaz de pasarme la demo sin tocar a Kirby, es decir, sin jugar con Kirby, puesto que mis ayudantes lo hacían todo, decía, ¿y para qué voy a jugar? No se fueron jugados porque no me atrajeron nada, y sin embargo, este desde que se presentó con ese Entondo 3D, dije, me atrae, me atrae mucho. Y esto no se trata de necesitar esa evolución Kirby a los mundos 3D, no, porque se pueden hacer juegos en donde muy buenos a la vista, tal de juegos que me encantaron, como Kirby Asventure o Kirby Mouse Attack. Pero sí es que fue una cosa que a mí me gustó mucho, y es que esto no es un secreto que yo le descubra a nadie, a mí los juegos de plataformas en 3D de exploración a mí me vuelven loco. Es uno de mis géneros favoritos de los videojuegos. Tenemos ahí a los Super Mario de toda la vida en 3D, casi se puede decir de toda la vida ya. Tenemos a los Rayman, joder Rayman, que yo me enamoré de Rayman 2, que es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Tenemos ese Yooka-Laylee, o su predecesor, lo que sería su padre realmente, los Banjo y Kazooie, Banjo y Tui, es decir, todo este tipo de juegos, este género, lo que serían plataformas en 3D de exploración, a mí me vuelve loco. Y yo cuando vi que este juego iba a ser de ese estilo, pues ya lo desee. Y tengo que decir, y esto ya lo sabréis muchos, que no se trata de un videojuego de exploración 3D al uso, es decir, como lo podemos conocer con Super Mario Odyssey, Banjo Kazooie, Yooka-Laylee, etcétera, etcétera, lo que son estos mundos amplios, grandes, en el que podremos explorar y encontrar miles de secretos. Sí y no, o sea, no es como tal, sino que tenemos un juego en el que, digamos, tenemos un camino seguido, algo así, podríamos decirlo, que el equivalente más apropiado sería hacerlo con Super Mario 3D Land o Super Mario 3D World, videojuegos que aunque son escenarios en 3D, pero son de un avance continuo, es decir, tenemos un único camino, por así decirlo, avanzar hasta la meta. Y en este caso, pues lo tenemos hasta lo que sería la jaula principal de nivel, donde están los secuestrados los ValdiD, en este caso, lo que sería la jaula de oro, la jaula final. Por el camino no podemos encontrar otras jaulas, como ya sabéis. A lo que yo voy con este juego es que ha llegado para mí en un momento idóneo. Es un juego que reúne todos esos ingredientes que yo digo que lo hacen perfectos para mí. Y me explico. Lo primero, como ya digo, lo que sería el juego en sí, ¿no? Tenemos un juego que, como ya digo, sería a un estilo de Super Mario 3D Land o un 3D World, pero la diferencia está que aquí no tenemos reloj, no tenemos tiempo. Algo que a mí me ponía un poquito nervioso, sobre todo en 3D World, que tiene los escenarios más amplios aún que en 3D Land, es que yo quería pararme despacio a explorar todos esos entornos, pero en cierto modo no me lo permitía ese reloj que estaba de esa cuenta atrás, diciendo que se te acaba el tiempo, llega hasta el banderín de venta. Y a mí me ponía un poquito nervioso, decir, no, yo me quiero parar aquí a ver dónde están los secretos y demás. Ir más pausado, por así decirlo. Eso, en este juego, sí que podemos hacerlo puesto que no contamos con ese reloj. No tenemos ese reloj. Eso ya es un punto para mí, eso ya es algo que me gusta porque, aunque se trata de un juego con un camino predefinido, sí que tiene muchos caminitos secretos. Sí que tiene por aquí algo que parece que no estás viendo, que tienes que mover un poco la cámara, o que te deja una pista visual en el que puedes poner, yo que sé, lanzas una bomba, o subes una pequeña plataforma que casi son inapreciables. Tiene todos esos secretitos que te lleva a otros sitios, y eso me gusta mucho. Y esto es lo que lleva, por ejemplo, a otra de las cosas que me están encantando de este Kirby. Cada uno de los niveles tiene una serie de coleccionables, es decir, todos los niveles no son los mismos coleccionables. Hay algunos que sí que se mantienen para todos, que son básicos, que son, pues, rescatar todos los Wal-Dee-Dee que haya en el nivel. Es decir, tenemos, como ya digo, la jaula principal, que sería el final del nivel, el banderín de meta, para que me entendáis, y a lo largo del camino sí que tenemos Wal-Dee-Dee escondidos en algunos sitios en el que tenemos que saber encontrar ese camino secreto para hacerse con ellos, sea por encontrar camino o sea como una pequeña prueba que nos pone en tiempo y ahora está la jaula antes de que se agote ese pequeño tiempo. Sería para esa jaula de Wal-Dee-Dee. Luego sí que tenemos otra serie de metas, por así decirlo, sí que tenemos esas misiones en cada uno de los niveles, que es, por ejemplo, en el primero, ¿no? Encuentra cinco tubulipanes rojos. Pues tú encuentras cinco tubulipanes rojos y cuando acabas el nivel te aparece marcado como que has conseguido eso. En otros niveles te pueden decir, por ejemplo, que encuentras tres gaviotas, que saludes a tres gaviotas a lo largo del nivel, que están escondidas, o un pez dorado, por ejemplo, que hay solo uno en todo el nivel y si era capaz de encontrarlo, pues eso se te marca. O pueden decir que te encuentras, yo que sé, que encuentras, como me ha pasado, ¿no? En otro nivel, tres latas de conserva que la consiga, que las adquieras y todo eso cuenta. Es decir, cada uno de los niveles tiene diferentes metas, diferentes logros a la hora de, para completar al 100% ese nivel. Cada uno tendrá un total de cuatro o cinco, digamos, metas y estos van variando en diferentes niveles. Eso me gusta porque le da muchísima rejugabilidad. Unos niveles que además tengo que decir que no son excesivamente largos, un nivel te lo puedes finalizar en unos 10, 15 minutos y algo que agradezco también ahora mismo por la etapa en la que estoy, en la que, bueno, me apetece un juego de plataformas, pero igual a lo mejor no tengo tiempo para estar, ¿qué digo yo? Dos horas explorando un mapeado tridimensional de lo que sería un nivel inmenso, como por ejemplo Super Mario Odyssey, que me encanta, que me puto flipa ese juego. Pero agradezco también que hayan jugados de plataformas de este tipo. Por eso digo que esto es otra de las cosas que a mí me vuelven loco, que es la recolección, lo que es el completismo en cada uno de los niveles, de lo que es explorar, de lo que es encontrar todos los secretitos. A mí eso me vuelve loco, por eso me gusta tanto Zelda, por eso me gusta tanto Metroid también, no por ese aspecto. Pero además, dice, ¿tiene todo eso? No, hay más. En cada uno de los niveles, aparte también, bueno, no en todos los niveles tenemos unos pergaminos, estos pergaminos podemos utilizarlos para luego mejorar ciertas habilidades de las que tenemos en el juego, una en concreto, ¿no? Según el pergamino. Pero además, tenemos otra de las cosas que a mí me vuelven chalao, que son coleccionables en forma de figuritas, y dices, ya nos hemos perdido. O sea, en cada nivel tenemos unas bolitas que son gashapon, básicamente, la gashapon de las máquinas emprendedoras japonesas, que ya las conocéis, en el cual, pues bueno, podemos nosotros coleccionar esas figuritas, que luego en la ciudad principal, que ahora hablaré de ella, podemos ver ahí la colección. Entonces, a mí es otra cosa que me vuelve tonto, porque a mí, ya sabéis que yo soy otro... otra de mis pasiones es el tema de las figuras, el mundo de las figuras, y esa pasión yo ya incluso la tenía dentro de los videojuegos de... en Super Mario, o en Super Mario, en Super Smash Bros. Melee, cuando se podía hacer todo lo coleccionable de las figuras, y se veían allí sobre la mesa, y yo decía, yo sueño con tener eso. O sea, a mí me viene muy largo, incluso de antes de eso, me viene muy largo el tema de las figuras. Y un juego en el que te permite no solo coleccionar estos gashapon dentro de los niveles, sino que fuera del nivel podemos ir a una máquina esplendedora, echarle unas monedas, y que te salga una bolita... pues ya está, dices tú, pues ya me ha ganado con otra cosa. ¿Algo más con esto? Sí, por supuesto, algo más. Y es que, como ya sabéis, tenemos una ciudad central, una ciudad que va... pues bueno, en el momento que nosotros hacemos el primer nivel, se desbloquea esta ciudad, que tenemos unos Waldirí, y esta ciudad, pues tiene una serie de locales. El local puede ser, por ejemplo, la armería, que sería casi la principal en la que podemos mejorar nuestras habilidades, que sea el kirby de fuego, el kirby de hielo, el kirby de espada, etcétera, etcétera. Pues todo esto podemos ir mejorándolos. Pero además, tenemos más locales. Tenemos un local que sería del cine, que ya sabéis, pues bueno, aquí podemos ver las cinemáticas a lo largo del juego, que a medida que vayamos avanzando. Tenemos a lo mejor un local que es el de... como si fuese de comida rápida, para servir a los personajes y demás, y que nosotros podemos comprar más cositas. Pero, lo mejor de todo, que es esto, es que la ciudad se va a ir ampliando a medida que nosotros vamos avanzando en el juego, y a medida que nosotros vamos rescatando más Waldirí. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que ya tengo otro plus a la hora de completar los niveles y de conseguir más Waldirí, porque esto me va a llevar a una ciudad, a una pequeña ciudad, que voy a ver que va evolucionando, avanzando y creciendo, a medida que yo voy avanzando los niveles y sobre todo, descubriendo secretos. Todo esto, al final lo vas metiendo en una olla, todos estos ingredientes, que si los coleccionables de aquí, que si las figuritas de los otros, que si los de la ciudad, que si un plataformas en 3D de exploración lineal. O sea, lo vas metiendo todo y al final se convierte en un juego que dices, tiene todo lo que me gusta, tiene todo lo que me gusta este Kirby, la tierra olvidada. O sea, me encanta, es que me encanta este Kirby por todo lo que está ofreciendo, y como ya digo, yo no me considero fan de Kirby, y sigo sin considerarme un fan acérrimo de Kirby, como por ejemplo puede ser Yuguita, a la cual le mando aquí un abrazote muy grande, que adora a Kirby, y a mí sí, ¿a quién puedo odiar esta bolita rosa? Nadie. Pero hay juegos que sí que me han gustado, juegos que he llegado incluso a causarme rechazo, como ya digo, el Epic Jar, o el otro, como Star Arise, y sin embargo este me está flipando. A mí este me está flipando. No voy a hablar ahora aquí ya de lo que ya sabemos, lo de la transmorfosis, que es decir, que nosotros podemos coger diferentes objetos y tener ciertas habilidades que son diferentes a los poderes de Kirby al uso, pues esto pues también le da otra variedad, le da también otro ritmo a los niveles, en uno podemos tener como una especie de la delta, en otro que se traga como una especie de arco, en otras podemos tener una escalera, en otras podemos tener, es decir, muchas transmorfosis que tenemos que eso es lo que hace darle al final más variedad a los niveles. En definitiva, es lo que yo digo, es que lo tiene todo. Tiene todo lo que yo puedo buscar de un juego. Plataformas en 3D de exploración, o sea, ya está, ¿vale? Se acabó. Encima lineal, en el que puedes acabar cada nivel, cada 10-15 minutitos, termina su nivel, digo, explorándolo. Si vas hacia delante para, tirando, en 3 o 4 minutos te lo puedes finalizar. Tiene, digamos, desafíos dentro del nivel para completar y hacer al 100% ese nivel. Pues tenemos que si consigues todas las jaulas de lo cual dirí, que si consigues la moneda, que si pesa la gaviota, que si un pez, que si la comida tal. Cada uno de los niveles tiene diferentes desafíos de ese tipo. Tenemos, como ya digo, coleccionables de las figuritas, de lo que sería toda esa colección de gasapón que podemos hacer. Lo tenemos también. Tenemos esa ciudad que va a ir avanzando, creciendo, a medida que nosotros vamos avanzando en el juego, que vamos consiguiendo más coleccionables. Es decir, cuanto más exploremos y cuanto más WGD consigamos, más va a avanzar esa ciudad. Por tanto, vamos a conseguir o vamos a sentir ese avance. Es decir, tiene un cómputo de cosas que dice, lo hace maravilloso. Y bueno, ¿y cómo el juego en sí? Pues ya lo visteis en el vídeo de primeras impresiones. A mí me está encantando. A mí me está encantando porque hace esa cosa que, al igual que me pasó con Metroid Dread, que lo sabéis que fue cogerlo a los mandos y probarlo y moverme por primera vez con Samus, y dije, se siente agradable a los mandos. Es que se siente muy, muy agradable a los mandos. Algo así me está pasando con este Kirby y la Tierra Orbitada, que es cogerlo y se siente súper agradable. Por supuesto, todas las caritas y demás que pone Kirby, que dice, es que es achuchable, es que es súper adorable. ¿Qué voy a decir de Kirby? ¿Qué voy a decir de Kirby? Te podrán gustar más unos juegos y te podrán gustar menos otros, pero el personaje es que es achuchable. Y aquí es más achuchable que nunca. Pero más que nunca este Kirby. En definitiva, me está gustando muchísimo, me está sorprendiendo gratamente y soy de los que digo que es el gran tapado de este año 2022 en el mundo de los videojuegos, que me han llegado a decir, pero ¿cómo vas a decir Kirby que lo conoce todo Dios que es el tapado? Sí, Kirby lo conoce todo Dios. Ahora, que sus juegos tengan éxito o que se considere que un Kirby sea al nivel de un Super Mario, de un Zelda, hablando de Nintendo, ni de broma. Y este Kirby, como ya digo, está siendo un gran tapado. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo de primeras impresiones y de opinión. Dejadme vosotros abajo en los comentarios que os está apareciendo este Kirby y la tierra olvidada. Y si no lo habéis probado todavía, os lo recomiendo, probad la demo que la tenéis ahí en la eShop. Y que además, no quiero olvidar que hace tiempo que no lo recomiendo, abajo en la descripción tenéis el enlace de Instant Gaming, que podéis comprar el juego en digital y de los sitios más baratos. Lo podéis comprar ahí en digital, lo tenéis en Instant Gaming. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo, que como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.